El hecho de ser un personaje muy complejo, el ser una película con un equipo maravilloso, con actores, que fue un lujo trabajar con ellos. El incursionar y el poder trabajar en España también me dio... fue una gran satisfacción. Y yo creo que todo, fue un gran regalo. Ramón Mercader es un personaje, pero dentro de este personaje hay otro personaje, que es Jack Monart. Ramón Mercader más Jack Monart son muchas capas. Y también añadirle que mi acento es, como tú podrás darte cuenta, soy mexicano y en la película hay que hablar español, como castellano, inglés, francés. Entonces también eso fue bastante demandante. Creo que es una gran responsabilidad. Es una franquicia que es conocida por todo el mundo. Pero de la misma forma, yo también lo veo como una gran oportunidad de hacer algo interesante y poder satisfacer las necesidades de personas que son ávidos y que consumen mucho este género. Yo creo que trabajar en México me ayudó mucho a diversificar mi carrera. Creo que se están haciendo cosas muy interesantes en México. Estoy consciente de que es un gran país para trabajar, es un gran país para vivir. Estoy muy contento de haber hecho cosas. Y yo seguiré trabajando en mi país, de eso estoy seguro. No, creo que todo suma y a final de cuentas fue un gran proyecto que tuvo un impacto mediático brutal. Y al contrario, creo que todo suma y yo siempre estaría muy agradecido con ese proyecto. Yo puedo entender que eso ocurra, sin embargo, eso se debe de eliminar. Creo que hay grandes actores y, bueno, yo no dudo que eso ocurra no solamente en México, creo que eso ocurre prácticamente en muchos lados. Y creo que hay grandes actores que hacen trabajos magníficos, magníficos. Sin embargo, sí, totalmente, creo que se debe de eliminar esa situación.